Hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt Xtreme vamos con las maestrías de los boogie boogie bueno este es uno de los carros que tengo más maestrías y la última es creo que no fue terrible definitivamente necesitaba una manito de gato ya lo tenemos casi al máximo y nos faltaría unas piezas de ascenso para subirlo este no es el único que lo necesita realmente hay varios hay varios vehículos que ya están a un nivel más o menos alto este es nivel 15 pero ya necesito para salvar el siguiente nivel tenemos hay que seguir jugando y que seguir corriendo para poder sacar más cositas esta partida no lo hicimos muy bien o no me acuerdo creo que no fue regular y no si me acuerdo si fue este así fue este precisamente este fue el carro con el cual el día de ayer creo que también tenía ah no ya hice uno de Asphalt 8 y resulta que ocurrió una situación bastante singular en el que estaba grabando con el Loilo Game Recorder ya sé que es una de las aplicaciones que estoy usando para grabar y resulta que al tratar de ah si estará la carrera ahora que me acuerdo estará la carrera para intentar ganarlo vamos está más o menos un poquito arriba del nivel lo que necesitamos para esta carrera pero vamos a intentar superarlo y recorrer la mayor cantidad de botellas posible para poder alcanzar a estos muchachos y pues resulta que lo que me encanta del OBS es que tú puedes hacer una grabación bastante limpia de audio no como esta que está donando actualmente sino algo mucho más limpio vamos quinta cuarta posición vamos a alcanzarlo sobrepasarlo tercero ya cuarto a ver vamos y la otra vez si fue un desastre me estrellé y todo a ver esta lo vamos a hacer mejor podemos ganar podemos ganar podemos ganar y ustedes saben que yo soy serio pero es algo chistes un poco chistosos algunos no son tan chistosos que digamos bueno llegamos primera posición no sé en qué momento pase la meta pero ganamos en la otra cosa tan chistes deboz Michaela a ver si puede ganar concepto y ya la verdad quieres ganar un no este努aj y ya está usando el plugin recorde en algún momento no cargo muy bien la partida multijugador y salir prácticamente últimas pero tiene sus detalles para el multijugador ahora me toca pasarme al OBS después no cargo el multijugador correctamente y no quiera grabar así que es toco pasar muy curiosamente se oye tiene un buen sonido o sea catacumbas partidas tenemos el sonido y ya hemos ganado una pegatina y ahorita revisamos tiene un buen sonido pero tiende a consumir bastante procesado y este juego en el caso de tanto este asfal extreme como el asfal 8 está muy recargado sobre el procesador y eso pues personalmente no me gusta pero lo curioso es que no está usando completamente todo pero todo el proceso todos los procesos de del procesador por usar una redundancia más o menos y está corriendo ahorita lo y luego está corriendo más grabando con el loilo el juego está saliendo más o menos entre 40 60 fps normalmente estables pero en el si uso obs que me parece supremamente curioso está corriendo al grabar entre 24 y 30 cuadros lo cual me parece rarísimo sinceramente es rarísimo al igual pasa con este grande el emulador así que tengo que bloquearlos a 30 cuadros por segundo no puedo usar el loilo con el post no 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 te coges el loilo con emuladores porque inmediatamente se bloquea se bloquea o sea con el block stacks con el nox que el nox es un emulador genial la verdad usar emuladores estos dos emuladores me parecen supremamente geniales he probado otros pero esos son los que más me gusta y los que mejor me dan resultados para grabar muy bien primera posición entonces estamos también había hablado en el anterior vídeo acerca de cambiar el procesador se puede cambiar por uno de cuarta generación todas los venden nuevos yo no entiendo porque los siguen vendiendo nuevos de cuarta y pone una placa madre para ese equipo en ram y polar ram son bastante económicas de esa generación desde la red 3 está bien listo tierra de nadie vamos a clásico personalización visual y 7500 créditos en totales suprimos recibimos créditos y personalización visual otra cosa que también he comentado es que estaba haciendo una renovación de los juegos es probable que resucite uno que había jugado anteriormente no sé si tenga mucho apoyo pero vamos a intentarlo es bastante interesante la mujer musiquita de los años 30 porque parece un juego de ese año estaba dibujado a mano muy bonito no es cuphead es un juego de móviles que ya había subido y ya miraremos en qué momento lo pongo a ver vamos a ver vamos por la posición señoras y señores no tercero uff un derribo hace rato que no hago un derribo en este juego y me encanta cuando ocurre son escasos son bienes muy preciados en este lugar así que las oportunidades que hay que hacerlo es hay que disfrutar bastante bueno entonces corremos a 200 y piquito 220 230 intentando alcanzar eso sería bueno si fuera posible que concedo nada eso estamos derribos hoy no 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 que hiciste dice algo genial y me estrellé nooo vamos vamos a alcanzarlo vamos primera posición vamos primera primera primero 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 sí sí señor sí señores una partida bastante reñida con un error bastante tonto pero son cosas que pasan nada primero derribo carrera obstáculos nitro prolongado por 10 60 reclamar sí 7500 créditos sí siguiente sí entonces el intimidator ya hemos carreras 11 de 50 son 50 carreras equivalente prácticamente a las 50 niveles que tiene el juego no son más niveles y no estoy mal cuántos niveles son sí 50 nivel 50 volvamos volvamos hagamos esto y vamos a mirar qué personalizaciones tenemos pues qué le puedo decir ok más hay por acá colores salidas aunque estos diseños no están nada más yo iría con este rojito que está muy bien no sé tan agresión ni tan feo está bien está bien se siente espectacular ahora vamos con una personalización visual sólida negro totalmente ser primero a cruzar la línea de meta también estoy subiendo player 1 battleground pero la versión móvil funciona bastante bien en emulador estoy jugando en emulador muchos de los juegos móviles que he venido subiendo se han jugado en emulador no todos al principio los jugaba en el celular pero está interesante no sé si alguien me propuso por allí ilex compañerito ilex se lo mencioné por ahí si en algún momento llegas a escuchar tu nombre en este video por favor responde al comentario jejeje habría que buscarlo nifor speedcarbono está interesante aunque la cuestión es encontrar una una beca buena porque ya no está dentro de la tienda si tienes lo chévere es que al tenerlo inicialmente en la tienda lo puedes recuperar es fácilmente reparable pero si nunca lo compraste o nada para ese entonces creo que los apk eran 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 ah no si todas se siguen no salen dependiendo del juego fue conseguir o no no vemos que no haya problemas para eso porque eh ufff derribos estamos derribos fiesta derribos así que estamos muy bien hace rato que no hacía derribos eso me parece genial y si sería ahora bueno en nifor speedcarbono averiguarlo buscarlo si fue aunque también aunque también aunque también he encontrado juegos de celular un poco más viejos basados en java tengo un emulador también por ahí me gustan los emuladores también es todo lo que sea emulación es bastante interesante personalización visual sí 7700 créditos tratan de hacerlo los días no tan largos para que sean bastante interesantes más de 15 minutos no depende del juego también depende del juego vamos a correr por última vez esta carrera no es mucha no hay muchas carreras que recordarles antes de proseguir y que terminamos el capítulo del día de hoy si no te has suscrito y es la primera vez que ves este video yo subo cualquier cantidad de videos todos los días por lo menos uno en algunos casos digamos miércoles hubo dos en el caso de los viernes por ejemplo los sábados y domingo se suben dos lo máximo que subo al día son dos dos videos normalmente pero el lunes si se puede generar uno de asfal o de otro de otro juego entonces trato de variar un poco el contenido obviamente los mismos juegos si tengo una serie entonces entonces constantemente para mí es más interesante subir perdón porque es que me acaban de timbrar y tenía que bajar hay un derribos si estoy muy feliz hay derribos mil por fin estoy tratado de subir normalmente yo estaba fijado uff otro derribo trataba de fijar las carreras o sea los videos para subirlos un determinado día digamos lunes y martes pero eso me obligaba a hacerlo no es que tengo que no si voy a subir asfalt por ejemplo asfalt 8 asfalt extreme o cualquier otro asfalt y cuánto ganamos a ver cuánto derribo dos cualquier asfalt o sea si estoy haciendo una serie voy a subir por lo menos un video a la semana de ese juego uff cambio de aceite apenas de ese juego y por lo menos uno o si estoy hablando una serie de varias partes de ese juego se hacen dos series aparte y dos videos por aparte así más o menos como para que quede un poco más organizado y dependiendo de ese juego entonces su juego es una semana por lo general la actividad es normal es esto es asfalt y alrededor de asfalt no le falta algo muy elegante pero le falta color lo que es asfalt me parece algo supremamente este bonito y vamos probando colores lo que es asfalt asfalt 8 asfalt extreme estoy estudiando seguido practicando todas las semanas por lo menos uno o dos videos al día dependiendo del juego asfalt extreme estoy estudiando uno o dos si hay extra igual que el ocho uno normal y el otro el alburotao y cosas así por el estilo me parece supremamente interesante hacerlo entonces nos vemos en el siguiente video en vez de desahogarme en estas mal de cosas y me parece chevere este carro también está genial y está muy bonito un carro muy bonito un buggy este fue el del que faltaba manita entonces ya está en nivel 15 y ya hay algunos nivel 20 ya tengo por lo menos uno más para tenerlo lo tengo en nivel 20 que podemos llevarlo aún más allá entonces después de tanta chachara y decir tantas cosas nos vemos en el siguiente episodio ya sabes suscríbase denle me gusta y nos vemos en el siguiente video no se les olvide leer la descripción así que adiós chao uy ya se arreglo y y y y y y